bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en jardines del pedregal álvaro obregón en la ciudad de méxico la propiedad tiene 783 metros cuadrados de terreno 750 metros cuadrados de construcción cuatro baños cuatro estacionamientos cuatro recámaras dos medios baños cinco años de antigüedad en el primer nivel tres de cámaras amplias cada una con baño y vestidor closet de blancos en el segundo nivel sala de televisión recámara principal con baño y amplio vestido cava amplia bodega en el sótano dos cuartos de servicio con baños completos área de lavado dos medios baños sala y bar con doble altura comedor amplia cocina nueva moderna y funcional con barra de granito ante comedor despacho vestíbulo recibido jardín interior gimnasio salón familiar jardín plano de 350 metros cuadrados dos terrazas estacionamiento para cuatro autos bodega pasillo de servicio al jardín cisterna de 10 mil litros paneles solares el precio de venta es de 34 millones 950 mil pesos mexicanos para más información al más 5 2 5 57 4 38 39 62 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos